En Atrel visitó el Centro Tecnológico Padre Rafael María Fabreto, ubicado en Managua, para brindar información sobre el sector eléctrico a jóvenes estudiantes de las carreras técnicas como electricidad industrial y soldadura. Nosotros hemos iniciado a establecer contactos de forma muy estrecha con los compañeros de Linatec para poder captar nuevo talento. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre las diversas áreas de trabajo que conforman en Atrel. Así como las oportunidades laborales a las que pueden acceder una vez culminen sus estudios. En el poco tiempo que llevamos ahorita incluido es algo que nos ha enseñado bastante, lo que son la acometida ahorita, lo que estamos viendo, la electricidad e instalación residencial, y pues también vamos abarcando lo que es ya en general lo que es electricidad industrial, entre las caídas de tensiones, electricidades, alta tensión, media y baja tensión. Es una buena opción, ¿verdad? Pues que en Atrel se preocupe por los estudiantes y pues una super experiencia, porque sí, en Atrel es una empresa que se caracteriza mucho y pues tiene una línea amplia de aprendizaje en todas sus áreas. Y el propósito, creo que casi la mayoría, sin pensarlo, creo que el 80% de los estudiantes están pensando en entrar en Atrel, que puedan trabajar en subestaciones, que puedan trabajar en cuestiones de redes, y que estos jóvenes puedan experimentar lo que es realmente el cambio energético en Nicaragua y la modernización de este país que va para adelante. En Atrel continúa fortaleciendo estos vínculos con los centros de formación técnica con el objetivo de atraer y desarrollar el talento que el país necesita para seguir avanzando.